¡Suscríbete al canal! Supongo que gracias a ti mi espíritu vuelve a ser libre y Medo ha regresado a la normalidad. Para ser tú no ha estado nada mal, ¿verdad? Como recompensa te concederé mi poder. La habilidad de crear corrientes de aire ascendentes. ¡La furia de Revali! ¡Aaah! Ahora moveré a Medo y lo dispondré todo para que pueda apuntar a Ganon. De ese modo podrá ayudarte cuando le plantes cara en el castillo de Hyrule. De nada, ¿eh? Será mejor que te vayas. ¿No te quedan cosas por hacer todavía? La princesa lleva una eternidad esperando. ¿ relates a ¡Vean a oscura? ¿Qué es lausc patients preciosas o... ¿Vean a poder y siquiera puede hacer que puedaAC! ¿Vean a ser que no el ¡Gracias! Muy bien, Medo. Lo tienes en el punto de mirar. Debes seguir apuntando a Ganon. Cuando llegue el momento del combate, disparale con toda tu furia. Sé paciente, compañera. Al fin y al cabo, hemos estado esperando durante cien años. Solo tenemos que resistir un poco más. Supongo que va siendo hora de que lo reconozca. A pesar de no poder volar, el chaval ha conseguido llegar hasta aquí. Y ha salido victorioso donde yo fracasé. Es evidente que me ha superado con creces. Link, eres el héroe que nos salvará.